Bueno, pues continuamos en directo y con nosotros está Raúl de la Fuente. Él viene representando a Cruz Roja y con él vamos a hablar del trabajo que desde la entidad se lleva a cabo con los mayores. Muchísimas gracias Raúl, bienvenido. Muchas gracias a ti. Bueno, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo es ese día a día con las personas mayores que lleváis a cabo desde Cruz Roja? Cuéntanos. Bueno, nada, el trabajo del día a día es muy bonito. El trabajo de trabajar con el colectivo es precioso. Fácil no lo es, no te voy a engañar tampoco. No es fácil, es un trabajo que hay que estar, digamos, a tope. Siempre, tanto por los usuarios con los que atendemos, tanto como por el voluntariado también con el que solemos trabajar. Es un trabajo que te obliga a tener que estar a tope. Cuando lo haces con gusto es un trabajo que es fantástico, ya te digo, cansado de vez en cuando, pero un trabajo que se hace muy bien, con mucho gusto. El para qué trabajas es muy importante, no solamente hoy en día en la sociedad hay quien valoramos que es lo importante en este día a día, no solamente lo que obtienes de tu trabajo, o sea, el sueldo, sino la remuneración económica y otro tipo de remuneraciones también. Y para mí, yo tengo muchísima, yo me siento una persona muy rica en esos aspectos. Entonces, cuando haces las cosas con gusto y te sientes gratificado, la verdad que el trabajo se sobrelleva muchísimo mejor y con más ganas y gusto. Que al fin y al cabo las cosas también tienen que ser con un poquito de gusto para que sean sostenibles. Por supuesto, por supuesto. Sí que es cierto que tenéis un trabajo que es muy social, es muy de tú a tú, es muy directo y ahí también hay que tener vocación, porque claro, no es coger un teléfono, colgar y descolgar, no, es mucho más. Trabajáis con personas y de manera directa, así que ahí hay que tener algo especial para llevarlo a cabo y desarrollarlo. Os digo, lo primero las ganas. La primera, las ganas y la motivación es lo más importante. Luego, es verdad que la entereza, la vas adquiriendo. También es como todo, no llegamos a la profesión aprendido más. Este tipo de profesión creo que estás trabajando directamente con las personas, con problemas, con situaciones complicadas para ellos. Tú también te puedes tener tus días también que pueden ser complicados, pero se va aprendiendo muchísimo. En el día a día es un trabajo que te va enseñando constantemente. Vas madurando también en cómo afronta las situaciones, cómo gestiona incluso las frustraciones de la población, porque tú estás gestionando también la frustración de la población muchas veces con sus problemas. Y un trabajo que lo que te digo, lo primero que hay que tener es motivación. Ganas, fácil no lo es, pero luego lo vas adquiriendo. Cuando tienes esa gana, esa motivación, que al fin y al cabo es uno de los principales motores en nuestra vida, la motivación, te vas desarrollando, vas aprendiendo, vas viendo que la asertividad que vas desarrollando es una de las mejores herramientas, la asertividad no el contagio emocional, que es muy fácil también llegar a contagiarte emocionalmente, entonces también son habilidades que tienes que ir desarrollando. Porque sí es verdad que tienes que conocer la problemática de la gente, entenderla, pero no contagiarte, si tú te contagias, al fin y al cabo, estás contagiando toda la situación de ese aire o aura de pena, problemática, entonces tú tienes que ser también un poquito un referente para la persona que te está contando sus problemas o que pretende salir de esa situación o tener alguna serie de recursos. Es lo que yo digo, el primer recurso pretendo ser yo, que es con lo que se encuentre, que se encuentre lo primero con una sonrisa, con alguien que tenga ganas de preocuparse por su situación. Entonces, lo que te digo, las herramientas que vas adquiriendo día a día son fundamentales para ir desarrollando tu trabajo con esa entereza, con esa madurez y, como te decía antes, con ese gusto también, para al fin y al cabo mantenerte a tope día a día. ¿Con qué os encontráis vosotros? ¿Cómo es esa primera toma de contacto con los mayores y cómo vais viendo que evolucionan formando parte de vuestros proyectos? Bueno, hay mucha tipología de situaciones con las que nosotros nos encontramos, tanto por temas de soledad, problemas económicos, problemas de autoestima, de autonomía. Entonces, son muchos problemas los que no solemos encontrar, pero sí, sobre todo, problemas de autonomía, problemas de autoestima, depresiones, son las situaciones que más no solemos encontrar. Por incluso la soledad, cuando hablamos de soledad, que es uno de los mayores indicadores de depresión en personas mayores, creemos que es por situaciones de soledad. La soledad es muy subjetiva y percibimos que es peor la soledad en personas que han compartido toda su vida con gente, con familiares, incluso los que tienen una familia normalizada, pero las hijas o los hijos no conviven con ellos, o los nietos no conviven. Entonces, la sensación de soledad es mucho mayor que la persona que ha estado toda la vida, como se le dice, es persona soltera, que ha estado toda la vida viviendo sola, pues la sensación de soledad es mucho menor. Las herramientas que tienen, las habilidades para sobrevenirse a las situaciones, son mayores y lo asumen también con otra sensibilidad, con otra entereza. Pero las personas que han tenido toda la familia durante toda la vida y ahora se ven que están solas, para ellas, como que te digas, pero si tienes familia, pues si tienes tú... Pero ya te digo, la sensación de soledad es muy subjetiva y cada uno... La vive de una manera. La vive de una manera. Entonces hay que entender cómo percibe cada uno también su situación de soledad. Lo que para ti puede ser la mayor sensación de soledad, para mí puede ser una situación normalizada. Entonces hay que entender cuál es la situación que percibe cada persona. Por eso hay que tener esa escucha activa, esa escucha sin prejuicios. Y personalizada también, porque claro, lo que estás diciendo es que no existe algo que sea igual para todo el mundo, sino que tenéis que trabajar con cada persona y cada persona es completamente diferente a otra. Exactamente. Exactamente. Y tienes que valorarlo también, incluso para... Luego el momento de poner recursos, porque claro, ojalá que nosotros pudiéramos tener todos los recursos de los cuales necesitáramos para sobrevenir todas esas situaciones, ¿no? Pero entonces pues también hay que priorizar también, hay que ver también qué situaciones son un poquito más urgentes que otras. Trabajamos sobre todo principalmente con voluntariado. Sí. Voluntarios no hay suficiente... Siempre hacen falta. Siempre hacen falta, muchísimo, muchísimo. Y ya te digo, en función de más voluntariado, pues más posibilidad tendríamos de hacer. Entonces, como yo digo, a más voluntariado, muchas más situaciones de este tipo podemos atender y podemos solventar, podemos solventar, al fin y al cabo. Con poco voluntariado tenemos que ingeniárnosla y sacar a ver de la verdad que actividades, no sé muchas veces cómo hacerlas para pretender llegar al máximo de sitios. Pero claro, es un colectivo que también está bastante silenciado. La soledad se percibe, se vive en casa. Con la depresión, yo, además, me suelo quedar en el sofá, detrás de un mando de televisión, y ahí paso mi soledad. Entonces, la población en general no suele identificar ni siquiera esa situación. Una de las cosas de las que nosotros dentro del Departamento de Personas Mayores pretendemos también es la visibilización de este colectivo, de esas situaciones, que hay mucho más de lo que somos conscientes, porque esas personas están detrás de una puerta, no las tenemos en la calle, que están demandando, están pidiendo, ni están en servicios sociales, la mayoría de ellos demandando recursos, están en su domicilio. Entonces, sobre todo hay que visibilizarlo, esa situación para que la población en general nos demos cuenta de esa problemática tan grande que estamos viviendo y cada vez más, cada vez más con una sociedad que cada vez más nos dedicamos a redes sociales, informática, gente mayor que hoy en día no maneja, tampoco estas nuevas tecnologías, también se ven más apartadas un poquito de esta sociedad, la que no sepa utilizar un teléfono móvil, parece que está allá afuera del todo de... Entonces, pues ya te digo, aparte, no solamente aportar los recursos necesarios para fomentar la autonomía y la autoestima de estas personas, sino poder visibilizar esta situación que está tan oculta. ¿Cómo es este proyecto que tenéis vosotros? Bueno, tenéis distintos proyectos dentro de este trabajo y dentro del departamento de trabajo con personas mayores, pero ¿cómo son esos distintos proyectos? ¿Cómo llegáis a ellos y cómo se desarrollan? Pues mira, a mí me gusta que es un momento de cambio, también estamos cambiando de venir de una serie de proyectos un poquito más pequeñitos que atendían más actividades más específicas y problemáticas más específicas a algunos un poquito más general, donde es verdad que tengan cabida no situaciones tan específicas, sino atenciones más generales. Y la verdad que yo creo que vamos a seguir ganando con este pequeño cambio. Pero al fin y al cabo venimos de hacer una serie de actividades que vamos a seguir desarrollando las mismas, un poquito es cambiarle un poquito, sea una o sea nomenclatura. Pues venimos de unos proyectos, sobre todo, te hablo de hablar más de actividades, más que el propio proyecto. Actividades que hacemos en muchos talleres de distintas tipologías, talleres tanto de gimnasia mental, como le llamamos, porque para estar en forma no solamente hay que hacer abdominales o flexiones, o salir a dar un paseo por el campo, también hay que mantener la mente activa, hay que hacer esa gimnasia constantemente, porque incluso nosotros, yo no sé tú, pero a mí me quitas el teléfono y yo tengo que hacer una división y no tengo ni idea. Bueno, división, espérate que la resta no sea muy complicada, que si no, también. A ver dónde voy, entonces dejamos de practicar todas estas cosas, dejamos de ejercitar la mente y nos vamos quedando, nos vamos mirmando nuestras capacidades, entonces parece que como somos mayores, pues se lo echamos a la edad. Sí, o recordar un teléfono, es que ahora me estoy dando cuenta que hay muchas cosas que necesito el teléfono para recordarlo. Exactamente, ya como lo tenemos por contacto, nos olvidamos ya de... Sí, que es verdad. Entonces son habilidades que dejamos de desarrollarlas porque no las utilizamos. Y en personas mayores, pues ya es que como ya soy mayor, muchas veces no es que sea la excusa, sino que justificamos esa situación porque soy mayor, como decíamos antes, si no tenemos motivación, cualquier cosa va a ser excusa. Entonces, si queremos aprender, si queremos, pues hay que lanzarse y es verdad que cuesta. Pero bueno, con eso también es muy importante que vayamos haciendo nuestra gimnasia, la vayamos, mantenemos activa, por eso es verdad que hoy en día las nuevas tecnologías, incluso vienen muy bien también, para esas cabezas, para ir manteniendolas activas. Pero bueno, aparte de esos talleres, pues también tenemos talleres para cuidadoras, personas cuidadoras también que están, cuidadoras informales que tanto en propios matrimonios que se encargan de hacer sus cuidados entre ellos, como hijas o hijos, por desgracia todavía son la mayoría las hijas las que todavía están en el cuidado de los familiares. Entonces ya tenemos ahí un camino, aunque parezca que no, pero tenemos un largo camino todavía por recorrer. Ya te digo, los talleres pueden ser de distintas tipologías, puede ser de costura, de gimnasia, gimnasia también para mantener un poquito también nuestro cuerpo activo. Luego aparte, pues tenemos otra serie de actividades ya más enfocadas a lo que es fomentar la autonomía personal, donde acompañamos personas mayores al médico, al banco, hacer la compra, hacer sugestiones, como nosotros decimos. Entonces siempre hacemos un acompañamiento, nunca hacemos por, porque si entendemos que si hacemos por ellos, estamos fomentando una dependencia. Entonces siempre lo que pretendemos que es un acompañamiento. ¿Que hay que ir al médico? Fantástico. Hay que ponerse guapa, hay que ponerse bien, y nos vamos al médico, y ahí ponemos bien si tenemos que poner nuestros vehículos institucionales, bien turismo, bien transporte adaptado, o bien simplemente una movilización andandito, agarrada del brazo con la silla de ruedas. Entonces acompañamos a estas personas mayores para hacer sugestiones, o incluso en el domicilio, si la señora está sola y necesita que se le cambie una bombilla, pues ahí va nuestro voluntariado que va a echarle una mano para todo ello. Luego como acompañamientos también tenemos por soledad, personas que están en casita, están más solas, o no tienen quien la acompañe para salir a un paseo, también lo llevamos a cabo, ya te digo, mucho asesoramiento, de información, muchísimas llamadas telefónicas, pues ya un poco como te decía antes, ojalá que tuviéramos 3.000 voluntarios o voluntarias para poder llevar a cabo todas estas necesidades que tienen las personas mayores con las que trabajamos, pero bueno, pretendemos también ser eficientes, con poco esfuerzo intentar llegar al máximo de domicilio posible. Número de personas posible. Claro, para eso también estamos desarrollando una herramienta que es muy potente para nosotros, para Cruz Roja, que le llamamos la proximidad local, que es una filosofía de trabajo para pretender estar más cerca de las personas, las personas en general, y sobre todo específicamente las personas mayores, pues porque de esa manera nosotros lo que hacemos es que a través de llamadas telefónicas contactamos con muchas personas, bueno, somos capaces de contactar con muchas personas a lo largo de una mañana, a lo mejor con una actividad de una persona voluntaria de dos, tres horas, estamos llegando a 20, 30 o 40 domicilios a través de llamadas, entonces son actividades que son un poquito más eficientes en ese aspecto, llegamos a muchos más domicilios donde escuchamos sus necesidades, donde nos pueden contar cómo se encuentra si se encuentran bien, si no se encuentran tan bien hoy, si necesitan ir al médico la semana que viene y necesitan un apoyo, lo que haga falta, o simplemente saber cómo se encuentran, como nosotros decimos hacerle el seguimiento, luego pues tenemos más proyectos que son los de las teleasistencias, teleasistencia domiciliaria y teleasistencia móvil, que es a través de un terminal móvil que es para personas que son más autónomas, el proyecto de Lope que es para personas con deterioro cognitivo es un localizador, sobre todo es muy bueno para los familiares, donde siempre van a tener localizado, identificado dónde está el terminal, dónde está el familiar y bueno, un proyecto de buen trato también, como nosotros lo llamamos, pues pretendemos demostrar cuál es un trato adecuado y por consecuencia, cuando sabemos que no es un trato adecuado, pues ya sabríamos que no sería un trato adecuado y fomentar sobre todo mucho el envejecimiento activo, que para eso también es una campaña que llevamos de Arrugas que dan, que es para demostrar también la valía, la grandísima valía que tienen las personas mayores, porque claro, aquí estamos hablando de un perfil de personas mayores con algo de nivel de falta de autonomía o falta de las personas mayores hoy en día y que cada vez somos más longevos y cada vez estamos muchos más años en esa edad de la jubilación, pues una edad de muchas ganancias, de muchas posibilidades y que tenemos que disfrutar y sobre todo como dice nuestra campaña Arrugas que dan, las personas mayores tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo por darnos y sobre todo, ya digo antes, como actividades voluntarias están dando un resultado fantástico las personas mayores. Raúl, pues te voy a agradecer enormemente el que hayas estado aquí con nosotros, tenemos un vídeo preparado que vamos a ver a continuación pero es que tengo a mi compañera Ana Espino que ya está preparada para nuestro directo de hoy así que vamos a continuar con ese vídeo pero dentro de un momentito muchísimas gracias por estar con nosotros enhorabuena y gracias por no olvidaros de esas personas mayores porque todos, si Dios quiere, vamos a ser personas mayores y nos encantaría que cuando llegue ese momento tengamos a personas que nos cuiden, que nos quieran y que nos escuchen así que gracias por lo que lleváis acá. Nada, a vosotros. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!